¿Cómo viniste vos al punto? En la panza de la abuela. Porque mamá tenía la panza de la otra. Todo comenzó hace 10 años, cuando fui mamá por primera vez, de Tali, la hermanita de arte que está en el cielo. Me sacaron el útero y me dijeron que no podía volver a ser mamá. Cuando perdimos a mi nieta, se nos terminaba el mundo. Saber que ella ya no podía tener otros bebés, también. Pero que tenía los ovarios y tenía los óvulos. Y en ese momento fue cuando mi mamá dijo que ella me prestaba la panza. Le dije, no, mami, pero mirá si te pasa algo, si te arriesgo. Y me dijo, bueno, pero yo ya viví, a mí me importa que vos seas feliz. Yo no podía ver su dolor así. Tenía que hacer algo con ella. Yo le decía a ella que a mí no me importaba si me pasaba algo en el parto, o si me pasaba algo que me iba feliz, que la había podido ayudar. La gorda es una leona. Es re fuerte. Es una género. Cuando lo escuché llorar, yo dije, ay, ya está. Lo que más quería era que mi hija fuera mamá. Yo sabía que iba a ser una buena mamá y lo fue. Lo es. Este soy yo y este soy yo y este soy yo. Una salida, una esperanza, un camino. Ella sabe que siempre estoy para ella. Y ahora para mi nieto, obvio. Ya. Ya, yo también. No, 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 no.